Va a comenzar la charla Aprendizaje por refuerzo, una versión baitónica por Ariel Rosanigo. Perdóname, disculpad. Bueno, mi nombre es Ariel Rosanigo, lo que dijo ella. Yo soy estudiante de Pati, doy clases de inteligencia artificial en Rafaela. Y bueno, la idea un poco de la charla de hoy era hablar de qué es Aprendizaje por refuerzo y mostrarles una posible implementación que vamos a tener en una librería que usamos para la enseñanza de la materia en la carrera. Bueno, objetivos de la charla. Básicamente es lo que dije ahí, o sea, decir algo de qué es Aprendizaje, qué entendemos por Aprendizaje. Ver cómo podemos implementar esto en una herramienta que está completamente hecha en Python y ver un par de ejemplos de cómo podríamos usar esta herramienta para hacer Aprendizaje por refuerzo. Si yo les preguntaría, si tienen alguna duda, pregunten, no hay problema. Bueno, si tendríamos que decir qué es Aprendizaje, qué piensan ustedes que podríamos llegar a entender por Aprendizaje. Porque cuando hablamos de Aprendizaje de Máquina o Machine Learning, estamos hablando de un programa que aprende. ¿Cómo aprende un programa? Bueno, básicamente lo que podríamos estar pensando es la adquisición de conocimiento por parte del programa, ya sea por medio de ejemplos o experiencias. Hoy en la charla de Rafa, estuve mencionando Scikit-learn y todos los métodos que él estuvo usando se basaban en ejemplos. No sé, los que pudieron estar en la charla lo pueden haber visto. Básicamente, entonces, los tipos de Aprendizaje de Máquina lo podríamos clasificar en base al feedback que tiene cada uno de los algoritmos de Aprendizaje respecto de lo que está haciendo. Por ejemplo, podríamos decir que un tipo de Aprendizaje es el Aprendizaje Supervisado. Es ese tipo de Aprendizaje que hoy mostraba Rafa, que yo tengo un montón de ejemplos, de atributos, un montón de conjuntos, de valores que yo quiero llegar a aprender. Y también tengo, a la vez, por cada ejemplo, me van a presentar el valor que yo tendría que aprender. O sea, yo tengo una función F que es real, con esa función F que es real, que yo no conozco, por medio de ejemplos obtengo un resultado. Y yo lo que tengo que hacer en el Aprendizaje es tratar de encontrar una hipótesis o una función H que se asemeje lo más posible al resultado que calculó F, esa función que yo desconozco. Ese es un tipo de Aprendizaje. En el otro extremo tenemos Aprendizaje no Supervisado, donde yo le doy un montón de ejemplos, pero nunca le doy el resultado que yo quiero o espero de esos ejemplos. Hoy también lo mostró Rafa, por ejemplo, el tema de Clustering. Yo descubro Cluster que, en un principio, desconocía. En el medio de esas cosas, tenemos lo que llamamos Aprendizaje por Refuerzo. O sea, el Aprendizaje por Refuerzo yo tengo un feedback, o sea, no estoy en ausencia completa de feedback, pero el feedback no es lo que yo espero del algoritmo, sino que es algo que me dice, estás andando bien, o estás andando mal, o estás andando más o menos bien. No sé si se entiende bien el concepto. Básicamente, ese es un esquema básico de Aprendizaje por Refuerzo, donde cuando hablamos de un agente, que en este caso vendría a ser esa ratita, a ese agente le va a llegar una observación, el agente va a tomar una determinada acción, y el ambiente le va a dar un reward, o una recompensa, o un refuerzo. Todos, de alguna manera, experimentamos ya este Aprendizaje por Refuerzo, me imagino. A mí, me hace acordar cuando yo era chico, digamos, mi vieja me decía, vos tenés que contestar así, y me decía cuáles eran las respuestas que yo tenía a dar, eso sería Aprendizaje Supervisado. Cuando yo daba las respuestas, le contestaba mal, ese tipo de cosas, venía el refuerzo. El refuerzo vendría a ser, está mal lo que estás haciendo, y no me hacía qué tan mal o qué tan bien, depende de la velocidad con que venía la cachetada, era el refuerzo. O, en caso de que no sea una cachetada y haya cobrado bien, podría venir una recompensa, digamos, o sea, es lo que se decía cachetada. Básicamente, esa es la idea del Aprendizaje por Refuerzo. Entonces, como dice ahí, la tarea del Aprendizaje por Refuerzo va a ser usar los refuerzos para aprender una política óptima para un determinado ambiente. Dentro de lo que es Inteligencia Artificial, si bien no es el mejor mecanismo de aprendizaje, es un aprendizaje que está muy bueno porque me permite, por ejemplo, hacer cosas como agarrar un agente o un programa, que yo llamo agente, el cual tiene una sola función, que vamos a llamar programa, y recibe un estado del mundo actual y toma una determinada acción. Y después, esa gente no conoce nada del mundo, y en base a los refuerzos que va a ir recibiendo, va a ir aprendiendo a comportarse bien. Por ejemplo, ¿cuál es el problema cuando tenemos métodos de aprendizaje como son Super Doctor Machine, o redes neuronales, o cosas por el estilo? Que yo tengo que tener un conjunto muy grande de ejemplos con los cuales poder entrenarlos. Tengo que tener un tutor que me diga, si tenés toda esta jugada, este es el resultado que tendrías que dar. Imagínense un programa que, si yo programo a un agente que pueda jugar al truco, o al ajedrez, vamos a ver, un poco más complicado, si yo usaría aprendizaje Supervisado, tendría que darle todas las posibles combinaciones de jugadas con la mejor acción que podría tomar. O no prácticamente todas, pero un montón de ejemplos de posiciones distintas del taller, los cuales son millones, y decirle cuál es la movida ideal para esa jugada. De esa manera, una agente aprendería. En este caso, el aprendizaje por refuerzo va a ser, mientras vos no sepas nada, que si yo tomaba cualquier acción al azar, y va a llegar un momento donde va a haber un hack-emate, y en ese momento yo te voy a dar un refuerzo positivo, si el hack-emate lo hiciste vos, un esfuerzo negativo, si el hack-emate lo hizo otro, o un refuerzo nulo, por ejemplo, si hay tablas. Lo que se espera del aprendizaje por refuerzo es que, tras sucesivas jugadas, termina aprendiendo. Ahora después vamos a ver un juego un poco más sencillo que el ajedrez, pero la idea básica es esa. O sea, es algo muy sencillo de aplicar. Si se quiere, es más fácil de aplicar que los otros algoritmos de aprendizaje supervisados para determinadas situaciones. Y la otra ventaja que tiene es que, como interactúa directamente con el ambiente, no es que yo entre en un agente y ese agente de acá más siempre se va a comportar de determinada manera, sino que continuamente este agente podría seguir aprendiendo. Eso es más o menos una idea de aprendizaje por refuerzo. Vamos a ver algunas consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta para la charla, porque en realidad hay libros enteros de esto y nosotros lo que vamos a hacer es apuntarlo a cosas relativamente sencillas. O sea, de todas las posibles implementaciones voy a tratar de elegir cosas relativamente fáciles. La primera consideración es que vamos a hablar de agentes de Q-Learning, que básicamente son agentes que lo único que van a tratar de aprender es una función de utilidad para acciones. O sea, para determinado estado del mundo, yo voy a tener un conjunto determinado de acciones a tomar. Supongamos que si estamos jugando al truco, voy a tener para determinada partida en un principio la posibilidad de jugar tres cartas. O sea, qué carta de esas tres jugar va a ser lo que el agente va a tener que aprender para determinado estado. O sea, en cada uno de los estados del mundo yo voy a tener un montón de acciones, lo que voy a tratar de aprender es una función que me diga para este estado en particular la mejor acción que tenés es esta. O la opción que más utilidad te va a dejar es esta. Entonces, el agente en ese caso jugaría con esa acción. Hay otros agentes que directamente no aprenden esto acá y aprenden qué estados son mejores, pero la complicación de ese tipo de agentes es que tienen que tener un conocimiento previo del mundo para decir, si yo estoy parado acá, en este estado, ejecuto determinada acción, voy a ir a parar a aquel estado y si voy a ejecuto tal u otra a un tercer estado. Y cuál de esos estados es mejor, lo voy a tener que ver de acuerdo a esa política. Pero tengo que saber cómo mis acciones impactan el mundo. Dijimos que queríamos un agente fácil de programar, o sea, un agente al cual yo le digo, las únicas acciones que uno puede hacer es ir para arriba, para abajo, derecha, izquierda, y que automáticamente sepa qué es lo que más le conviene de determinada posición. Entonces, la consideración es esa. Vamos a tratar de ver Cool Learning, que es lo más sencillito. Otra consideración que vamos a tener en cuenta es que vamos a ver algo que se llama aprendizaje activo. El aprendizaje puede ser pasivo o activo. Un aprendizaje pasivo se dice que es aquel en donde la política de la gente es fija, o sea, la gente ya sabe de antemano, antes de empezar a aprender, qué acciones tiene que tomar en cada estado del mundo. Entonces, ustedes podrán decir, ¿para qué quiero yo aprender? Si en total la gente se va a comportar siempre igual. Bueno, lo único que yo podría llegar a aprender, aprendizaje pasivo, es qué tan bien o qué tan buena es la política que sigue esa gente. Pero en nuestro caso no, vamos a hacer aprendizaje activo. O sea, vamos a tomar como que la gente pueda aprender a comportarse mejor, entonces vamos a ir modificando para que esa gente se comporte cada vez mejor. Un poco la idea es esa. No, perdón. Cuando tenemos aprendizaje activo, vamos a tener siempre una disyuntiva de qué acciones tomar. O sea, estoy en determinado momento, yo empiezo a juntar mi algoritmo y en determinado punto la gente obtiene recompensa. Supongamos que la actividad de la gente era ir desde acá de Rosario a Buenos Aires y de alguna manera llegó a Buenos Aires pasando, qué sé yo, primero por la plata. O sea, agarró una ruta e hizo un camino mucho más largo. Pero la cosa que llegó a Buenos Aires. Eso es mejor que antes cuando no sabía nada. ¿Está bueno que la gente desde acá más siempre siga ese mismo camino? No. Por eso estamos hablando de la necesidad de explorar. O sea, si una gente una vez que aprende algo siempre se queda con eso que aprende, va a perder la posibilidad de aprender cosas mejores. Entonces, vamos a tener que lograr un compromiso entre lo que se llama exploración, que es probar acciones que por ahí no son tan buenas, pero con la creencia de que a la larga nos termina reductando o que las utilidades acumuladas obtenidas al final de los tiempos, digamos, sean mucho más altas, versus la explotación de mi conocimiento. Yo sé que determinado camino es bueno. Bueno, ¿por qué voy a probar otro? Entonces, siempre voy a tener una disyuntiva, y esa disyuntiva, el que se va a encargar de tomar la decisión de qué cosa hacer, lo vamos a llamar una función de exploración. Entonces, básicamente, cuando yo quiera determinar qué acción tomar para un estado dado, voy a aplicar la formulita que dice ahí, que dice, voy a buscar la acción que me maximice el valor de una función de exploración. Y esa función de exploración lo que va a hacer es una tramoya entre tomar la utilidad que yo conozco de cada una de esas acciones, versus, no versus, sino combinándolas con la cantidad de veces que yo probé esas acciones. Entonces, ¿cuál es exactamente esta función de exploración? Después vamos a ver que en la librería ya están implementadas, pero la idea para que todos entiendan, o todos se den una idea de qué se persigue con esta función, es básicamente, al principio, cuando yo no conozco nada, dar la posibilidad de que mi algoritmo explore un montón de opciones, y a medida que esas opciones yo las voy probando y me voy dando cuenta de que son malas, dejar de probar y pasar a explotar el conocimiento que ya conozco. Entonces, cuando yo quiera hacer una función de exploración particular, lo que yo debiera tratar de hacer es, en un principio, explorar mucho, y más adelante, una vez que ya fui explorando, empezar a explotar mi conocimiento para empezar a obtener utilidades. ¿Se entiende la idea más o menos básica? Y la otra consideración va a ser que vamos a usar aprendizaje por diferencia temporal. Si vamos al libro de Barto, que es el libro que por defecto se usa como introducción a aprendizaje por refuerzo, vamos a ver que la manera de implementar aprendizaje por refuerzo, no es que tenemos un algoritmo aprendizaje por refuerzo, sino que en realidad, aprendizaje por refuerzo se lo conoce a la técnica esta donde el agente percibe los refuerzos, ya sea positivos o negativos. La manera de implementar eso, hay varias. Hay algunas que tengo que tener modelos probabilísticos, distribuciones de monte carros, cosas estadísticas bastante pesadas, y hay una variante que es esta acá, por diferencia de tiempo, que es la que hoy voy a tratar de mostrar, donde básicamente la idea es, por cada vez que yo tomo una acción y recibo un reward, tratar de corregir la utilidad de creencia que yo tengo que esa acción tiene en determinado estado. Entonces, por ejemplo, ahí hay dos variantes de Cool Learning y ahí hay dos fórmulas, que son las fórmulas de actualización. Y les paso a explicar las fórmulas para que vean que no es tan complicado, y el agente, la parte más complicada que tiene es justamente esta. Estas fórmulas acá son las que hacen que la gente aprenda sobre lo cual es bastante sencillo. Acá lo que me dice, yo tengo una tabla de doble entrada, Q y S, donde, o sea, está indexada por un estado y una acción. Entonces, en la entrada me va a decir, para un estado y una acción, ¿cuál es la utilidad esperada que yo tengo para esas dos cosas? ¿Cómo se actualiza esa tabla? Bueno, esa tabla se actualiza aplicándole esta parte de la ecuación, donde básicamente lo que hace es tener en cuenta el reward que recibí por haber aplicado la acción A en el estado S, y priorizando de alguna manera la máxima utilidad que puedo llegar a obtener en el estado en que estoy ahora. O sea, voy a ponerlo un poco más despacio porque por ahí se hace medio complicado. S es el estado que yo tenía antes de aplicar una acción que se llamaba A. Como yo estaba en un estado S, que apliqué una acción que se llamaba A, el mundo cambió a un estado que se llama S'. ¿Sí? Por haber cambiado de S mediante A para llegar a S', yo obtuve una recompensa, recompensa o castigo, R. ¿Sí? Entonces, en base a esa recompensa que yo obtuve, voy a actualizar la utilidad que me daba QSA. Por ejemplo, si yo no sabía nada de QSA y aplicar una acción, ir para adelante, y eso que mi personaje de un juego se muera, la recompensa va a ser muy mala, y la próxima vez que esté en S, es muy poco probable que vuelva a intentar A porque ya sé que de alguna manera no muera. ¿Sí? Es sencillo. Esta regla de QLearning, lo que tiene acá, es decir, bueno, si yo llegué a S', ¿cuánto es lo mejor que me puede ir ahora? Porque, por ejemplo, yo no me morí, pero llegué a una situación donde alrededor tengo todos personajes magos que me quieren matar. ¿Sí? Entonces, la posible utilidad de ahora en más es muy baja. Esto acá lo que trata de decir es, toma en cuenta qué es lo mejor que te queda de ahora en más. Y aplícale, bueno, este gama acá, que es un factor de descuento, para tratar de llevar los rewards de los últimos estados a los estados anteriores. O sea, cuanto más rápido yo pueda llegar a un estado bueno, mejor utilidad voy a tener. Algo así como hacen los bancos, cuando le prestan plata, digamos, y usan tasas de financiación y ese tipo de cosas. Bueno, este es el paso contrario. Cuanto más rápido me devuelve de plata, mejor es. Y bueno, y acá al final le resta como de ese, o sea, que todo esto acá, en realidad, termina siendo una actualización sobre la creencia que yo tenía actual de la utilidad para esa acción en un estado. esto por un lado. Por otro lado, tenemos otro algoritmo que se llama Sarsa, que es exactamente igual que Cool Learning, o sea, es un método de Cool Learning, donde la única diferencia pasa acá. En este caso acá, la actualización de la utilidad se ve demorada un poquito, pero, o sea, ¿para qué se va a ver demorada un poquito? Para saber cuál es la próxima acción que yo voy a tomar. La única diferencia entre uno y el otro es cuando el algoritmo está explorando, o sea, porque si yo no estoy explorando, los dos algoritmos se van a comportar igual, porque yo, si no, estaría explorando la acción que más utilidad me va a dar es exactamente la acción que yo tendría que ejecutar, porque es la que maximiza mi utilidad. Ahora, cuando estoy explorando puede ser que la acción que yo tome no me maximice la utilidad y lo que hace Sarsa es decir, si vos estás explorando voy a penalizar la utilidad que vos tenés mientras que esté acá, por más que vos estés explorando, hace de cuenta que vos elegirías siempre el mejor camino que tenés. Tengo una pequeña diferencia, hay que ver después sobre qué lo van a estar aplicando y eso va a hacer que se comporte mejor uno u el otro, pero en líneas generales no van a tener demasiada diferencia entre uno u el otro. Hasta acá una introducción bastante rápida de qué tenemos por aprendizaje por refuerzo y alguna duda. lo próximo que queríamos presentar era simple ahí, o sea, es como que no tengo presentado, porque ya FISA lo presentó un montón de veces, pero para los que no conocen es una herramienta que estamos usando en la materia como ayuda para el aprendizaje, digamos, para seguir la materia. hay algoritmos de búsqueda, de clasificadores y demás, tiene un montón de herramientas para ir visualizando cómo se comportan los algoritmos, la verdad, está muy bueno. Y conste que yo no lo hice. La herramienta está completamente hecha en Python por gente de acá de PR, seguramente después lo tienen ahí a FISA o por ahí estaba Rafa también. Y próximamente va a tener soporte para aprendizaje por refuerzo, o sea que acá en mi computadora está más, con más cosas que en el repo oficial, digamos. Lo que quiero ver, lo que les quiero mostrar ahora de Cplay es qué estamos implementando de aprendizaje por refuerzo y básicamente cómo se usaría eso. Entonces, como grandes temas para ir viendo ahora, cómo se hace en Cplay, tenemos por un lado, si queremos hacer aprendizaje por refuerzo, tendríamos que tener un ambiente donde ese ambiente de alguna manera interactúe con los agentes que queremos programar. Vendría a ser algo así como lo que hicieron recién acá afuera, la gente de ONAPSY. La gente de ONAPSY que hay un juego para el que ustedes jueguen, ellos programaron un ambiente y ustedes van a programar a la gente para un anteclado, pero si tengo entendido qué es. Bueno, los que quieran lo pueden hacer con aprendizaje por refuerzo, ponen tres líneas y seguramente pierden el teclado, pero podría ser que andan. Podría ser que andan. ¿Eh? Claro, el problema de aprendizaje por refuerzo te va a tener que jugar un montón de veces para aprender a jugar digamos. pero bueno. Pero bueno. No puedo espejar los monitores, no sé por qué. Básicamente en Cplay tenemos un módulo environment y en ese módulo environment tenemos una clase genérica environment para programar cualquier environment. environment ese environment ya viene con por defecto una función run que básicamente lo que va a hacer es ejecutar el environment o sea que va a entrar en un bucle donde el ambiente tiene un estado actual de su mundo ese estado actual del mundo va a ir cambiando paso a paso en base a acciones que van a tomar los agentes en ella. Run lo que hace es justamente avanzar en esos pasos y va a avanzar hasta que esta función o este método isCompleted de verdadero que quiere decir que se terminó por ejemplo si estamos jugando una partida de ajedrez cuando haya un jaque mate isCompleted debería de volver verdadero. ¿Sí? State sería algo que tienen que implementar ustedes fíjense que en ningún lado se está generando ese state exceptuando por acá que básicamente lo que hace es llamar una función doAction y doAction es una función abstracta que el que quiera la va a tener que implementar. Entonces ¿cómo sería la lógica de esto? Yo a mi ambiente le doy un agente el ambiente y con un estado inicia atado el ambiente le pasa a la gente cuál es ese estado y en base a ese estado tomo determinada acción y me devuelve esa acción y el ambiente en este caso actualiza su estado del mundo y vuelve a llamar la gente. Así hasta que se termine en caso de que se termine porque por ejemplo isCompleted por defecto está implementado como que nunca se termine porque hay un montón de problemas que no tienen fin. bueno, hay por acá algún que otro por menor por ejemplo acá también hay una función percepción que básicamente lo que me permite hacer es ajustar el estado real del mundo a lo que le dejo ver a la gente por ejemplo si yo voy a programar un estado perdón voy a programar un ambiente para jugar al truco va a ser un ambiente que va a tener dos agentes va a ser un ambiente que va a tener un estado que va a consistir de seis cartas y algunas jugadas y otras no y algunas cosas más y va a ser un ambiente donde la percepción que va a tener cada uno de los agentes no va a ser el estado completo del mundo porque si no yo sabría las cartas que tiene el otro y no tendría gracia por el truco ¿si? entonces esta función percepción está pensada para que el que tenga que crear un ambiente personalizado la pueda sobreescribir y hacer que la gente reciba lo que realmente quiera si, esto en cuanto a un ambiente genérico después tenemos un ambiente para reformar learning específico que hereda de ese y lo único que cambia respecto al otro es que por un lado a la función step que es esa que decíamos antes hay un apartado posterior a que la gente tomó la acción y se actualizó el estado del mundo donde a cada uno de los agentes intervinientes se le muestra cuál es el rigor que obtenió que obtuvo si, se le da el refuerzo y obviamente tenemos también un método makeReward que es un método abstracto porque yo lo voy a tener que programar para poder darle los reward a cada uno de los agentes si más o menos por otro lado yo voy a tener los learners por otro lado voy a tener los learners que van a ser esos objetos capaces de aprender por medio de aprendizaje por refuerzo y los learners van a recibir como parámetro una definición de un problema de un problema un problema de eso si lo veo por acá voy a tener un learner que recibe como parámetro un problema y va justamente a implementar ese algoritmo y a aprender y el problema básicamente voy a tener dos funciones una que es abstracta que es actions que básicamente es una función que me devuelve para un estado dado cuáles son las acciones que yo tengo disponibles y otra función update state que me sirve si yo necesito de alguna manera modificar lo que el ambiente me da como estado actual del mundo creo que con eso más o menos estamos para para que se entienda después el ejemplo y lo último que me falta son hay algunas otras hierbas hay un medidor de performance hay funciones de exploración que son esas funciones que hablábamos antes y funciones de temperatura donde básicamente la temperatura es justamente esto de que cuando el algoritmo está caliente o sea está recién empezando me va a dejar explorar un montón y a medida que se vaya enfriando va a empezar a explotar los conocimientos que ya tiene ese tipo de cosas acá en el en Cplay ya hay cosas implementadas por ejemplo esto es una factory de funciones de exploración que me permiten parametrizar un poco si yo quiero o sea después de cuántas jugadas quiero empezar a explotar los conocimientos que ya tengo o directamente una exploración de Boltzmann que es una exploración exponencial digamos donde al principio o sea sigue el mismo principio que la otra lo único que es una función suavizada la otra lo que hace es decir bueno explorá 10 veces y a la vez 11 y además hace lo que mejor sabe hacer mientras que Boltzmann me va a dar una gráfica un poco más suave o más smooth de cuando va cambiando de exploración a explotación si se entiende más o menos o sea el código después si quieren lo pueden ver no es muy complejo vamos a ver ahora dos posibles implementaciones en este caso vamos a tener el mundo del Bumpo que no sé si todos lo conocen es un juego súper divertido básicamente tenemos un agente que está ahí en la posición 1-1 y el agente tiene que moverse por medio de esa grilla que está ahí ¿para qué? para buscar el oro y volver otra vez hasta la posición 1-1 ese es el objetivo que tiene el agente el agente el problema que tiene es que se puede encontrar con esas cosas que dicen pit que vendrían a ser agujeros dícese que si se cae en el agujero se muere el agente y si se llega a donde está el Bumpus que es el bicho ese que está por ahí el Bumpus come la gente por donde la gente también se termina uniendo entonces ¿cómo usaríamos aprendizaje por refuerzo para hacer que ese agente sin que sepa cómo agarrar el oro pueda aprender una manera de agarrar ese oro? bueno esa es la idea que seguimos acá creo eso dice Bumpus vamos a empezar primero por lo más sencillo el agente el problema del agente para el mundo del Bumpus es muy sencillo el problema es defino las acciones que esa gente puede tomar las acciones que la gente puede tomar ¿cuáles son? ir para arriba para la izquierda para la derecha y para abajo o sea moverme en ese tablero que yo les estaba mostrando antes y eso es lo único que sabemos respecto a el problema del Bumpus ahora si voy a ver el ambiente porque también tengo que programar el ambiente el ambiente básicamente tiene un do action que ese do action lo que va a hacer es si la gente estaba en la uno a uno y la acción que tomó la gente es ir para arriba la acción que sigue debería ser uno a dos ¿si? ese tipo de actualización es la que va a hacer o si el agente llegó a donde estaba el oro de acá a más el agente tiene el oro y el oro se va a mover junto con el agente eso es lo que va a hacer esta función do actions y es la función que ustedes deberían implementar si quieren hacer un ambiente para entrenar para el anticlado voy a definir el método isCompleted ¿se acuerdan que yo les había dicho que isCompleted era un método que me iba a volver true en caso de que se haya acabado en este caso el juego para que se haya acabado el juego ¿qué tiene que pasar? o el agente tiene que llegar a uno a uno teniendo el oro o el agente se cayó en algún pozo o algún pozo comió al agente ¿si? y tengo que implementar makeReward que makeReward me tiene que decir cuánto de refuerzo le doy a la gente por tomar una acción entonces para estas dos funciones yo acá definí un diccionario de amenazas perdón un diccionario de Reward estaba por ahí no, yo lo tomo en breve acá abajo donde ese diccionario de Reward yo digo en las posiciones donde hay Bumpus o hay Ollos el Reward va a ser menos 10 en la posicion donde hay oro no, donde llego a uno a uno con el oro le doy 10 puntos y no pongo nada mas o sea que este makeReward lo que termina siendo es devolverme 10 o menos 10 en caso de que sea Ollos o Bumpus o de estar el uno a uno con oro o en caso contrario me devuelve un 0,08 para indicar a la gente que cuanto mas tiempo demore en salir de esa situación peor le va a ir si se entiende como bueno bueno en este caso yo después tengo eso es la programación del ambiente del problema de agente y después para hacer andar la cosa yo tengo que generar un nuevo agente que en este caso voy a usar un TDQ Learner donde le voy a pasar el problema particular que quiero resolver una función de temperatura que acá tengo un May Exponential no se que carajo que es una fábrica de funciones que tengo implementada por ahí en Ciclay también que estaba dentro de otras hierbas un factor de descuento y nada más y voy a decir bueno el juego va a ser un Bumpus environment y voy a meter el agente adentro de ese environment un performance que es para llevar algún tipo de métricas que ya después no lo llevan a ver y después lo pongo a jugar mediante RAM y acá le estoy diciendo que juegue 10.000 veces para que trate de aprender ¿si? y bueno y después acá muestro las estadísticas y por último lo ejecuto el RAM de vuelta pero mostrando un viewer para tratar de ver qué es lo que aprendió al final del agente entonces yo voy a ejecutar esto me dice training y se queda ahí colgado y ahí ya terminó ya jugó 10.000 veces si yo miro los reward acumulados que tuvo fíjense que acá de cero empezó a bajar ¿qué quiere decir esto? que la gente se fue muriendo un montón de veces y fue aprendiendo de que morirse no estaba bueno pero el ventaja es que revivió 10.000 veces y bueno por acá tengo un gráfico de cuántos estados fue aprendiendo la gente a medida que iba jugando los 10.000 juegos que me abarca este eje y acá me está diciendo cómo fue la temperatura esa que yo le daba pasando para que al principio explore un montón y después termine explotando lo que conoció entonces este ahora es el viewer que le acabo de pasar que está programado un poco más arriba que es una cosa bastante asquerosa porque no estoy acostumbrado a programar con Tech Inter y si lo voy a iniciar yo lo que termino viendo es qué acciones va tomando la gente o qué cosas aprendió no sé si vieron que la gente fue por los caminos más cortos posibles y trató de buscar el oro no se cayó en los pozos ni se lo comió el bumbus quiere decir que después de 10.000 iteraciones el agente terminó aprendiendo ¿si? ¿se entiende? ¿cómo era la idea? así se nos pongo bien a tirar la mamá mordida abajo de la leche izquierda bueno tengo que programar el ambiente y entrenar pero no encuentro bueno después les voy a mostrar otro ejemplo creo que tengo tiempo ¿saben jugar a este? si está tetito ya saben que no hay forma de ganar digamos dos jugadores buenos nunca hay forma de ganar o sea voy turnando pero siempre va a haber empate en caso de que los jugadores sepan jugar a diferencia del problema anterior este problema del tratatí lo que tiene es que es multiagente tengo dos agentes ahora que están interactuando entre sí por cómo está implementado el simplei lo que va a terminar pasando es que el agente va a tomar una decisión el otro agente va a tomar una decisión y después cada uno de los dos va a terminar recibiendo un reward pero la programación del agente en sí es básicamente la misma ahora pasamos al código tengo un problema que básicamente le da de RL problem igual que antes las acciones que tengo disponibles en un determinado estado son poner un movimiento en cada una de las casillas vacías o sea que si yo arranco yo juego primero y el estado está vacío ¿cuántas acciones me debería daban? nueve y exactamente y esas acciones van a ir decreciendo a medida que el juego vaya avanzando en este caso yo actualicé usé el método update state para tratar de borrar cosas que están en el estado que no me sirven para que la gente piense y después programo bueno en este caso programé un player para que hereda de TDKLAR porque esto se puede implementar como cada uno quiera donde básicamente es exactamente lo mismo que TDKLAR no es lo único que se va a guardar con qué piezas juega cada uno si yo juego con X o con O básicamente esa es la idea y de tic-tac-toe player van a heredar un human player que básicamente le va a reescribir la parte de program donde básicamente lo que está haciendo es permitir que un humano juegue y voy a y cree también un random player que es muy sencillo el jugador lo que hace es de todas las acciones que tiene disponibles toma una al azar si bueno y el tic-tac-toe game que hereda de environment tiene la función do action como habíamos visto antes que no va a ver qué acciones que me va a implementar o impactar una acción en el estado si está completo o no está completo y una make reward que básicamente lo que hace es calcular un reward de 1 para cuando gano el tap-tetí o sea cuando tengo las mismas piezas en el receptor vertical o diagonal menos 1 en caso de que lo haya hecho el otro o 0 en cualquier otro caso ¿si? y acá lo que termino haciendo es fíjense crear 3 jugadores uno que es el tic-tac-toe player que era el que aprendía a usar aprendizaje por refuerzo un random player que era el que jugaba de manera aleatoria y un jugador humano que básicamente permite jugar voy a llevar performance de los dos primeros y lo primero que voy a hacer por acá es poner a jugar no veo cuánto dice ahí 3.000 veces ¿si? a dos jugadores el jugador que juega al azar y el jugador que tiene aprendizaje por refuerzo y después lo que vamos a hacer es poner a jugar el jugador que juega con aprendizaje por refuerzo contra una persona ¿si? si ejecutamos eso o sea las interfaces de estas son medio chalapuradas o medio fielas o sea podrían ser bastante mejor estaba demorando más de un pequeño esperen que ya termine el jugador acá estaba fíjense que el agente que tiene aprendizaje por refuerzo y el random y inician los dos con un reward de cero pero como el random no es tan bueno y el otro aprende como no el random las utilidades se van separando o sea en realidad son utilidades de suma cero uno gana el tropiano la cantidad de estados que se conocen se va incrementando y bueno la temperatura fue bajando eso más o menos me estaría diciendo de que el agente algo parece haber aprendido o aprendió a ganarle a un agente que juega al azar que tira los dados para sacar las acciones pero ahora bueno me lo está pidiendo si yo quiero jugar y le voy a decir que sí o sea voy a jugar acá fíjense el agente empezó jugando en 2-2 supongamos que yo me agrabo el otro día centro ok perdón ahí tenemos lo mismo delante y ahora sí arrancó en 0-2 supongamos yo pongo 1-1 y automáticamente ya jugó el agente y me está queriendo hacer un tal tipo de la ca el tema es que yo me quiero que me agraba el agente y entonces voy a 0-0 y disculpa pero no veo nada ¿qué tengo que jugar? ¿eh? 1-2 y ahora bueno no sé no veo así como un 2-0 y el 2-0 ahora la gente no pudo ganar y terminamos empatados ¿ok? terminar empatado es lo mejor que puede llegar a la gente si yo soy vivo digamos si no perdería y si no ganan que se sienten mal bien eso era todo preguntas una pregunta ¿podrías poner a todos agentes que haga garantizarse por recuerdo jugar juntos? sí y no aprenden no aprenden es lo primero que probé digo o sea ¿cómo hago? esa fue una de las primeras preguntas que me hice ¿cómo hago para entrenar a un agente que juega el tatetí? o sea jugar un partido el tatetí y ver que la gente te juega está bueno jugar 3.000 partidos el tatetí para que la gente aprenda no es bueno es feo entonces digo bueno pongo dos agentes que se compitan entre sí y que aprendan y en realidad lo que termina aprendiendo es la estrategia que tiene el otro ¿sí? o sea los agentes aprenden algo y lo poco que aprenden lo empiezan a usar el tema es que si yo juego siempre igual porque aprendí algo vos vas a aprender como juego yo y por ende vos no sos buen jugador de tatetí vos sos un buen contrincante para mí y para cualquiera entonces lo mejor que se ocurrió fue poner un random el random como juega lo que se le canta o se le viene a la mente realmente terminó aprendiendo digamos me dio un mucho mejor resultado ¿alguna otra pregunta? la gente la gente que fue para que pareja muy bien y también ¿diste que fue que fue que fue que fue un poco con la necesidad o no como jugó con la necesidad no fui probando con distintos números hasta ver que la gente realmente aprendía porque por ejemplo yo ponía a 20 y le jugaba un partido que atendí y no tenía chance entonces lo fui cambiando digamos pero básicamente cuando lo que sí te puedo asegurar es que cuando por ejemplo vos tenías la función de temperatura que te dice basta no aprendas más en el punto donde termina o está llegando a ser esa función tenés que dejarlo jugar unos cuantos y unos cuantos por ahí en el caso de 3.000 son mil iteraciones extras para reforzar el tema de que sabe cómo ganar no sé si me explico o sea yo para que termine funcionando no puedo cortar el entrenamiento de la gente o la cantidad de veces que juega antes de que ya esté jugando de manera avara si se quiere o sea eligiendo siempre la mejor acción que puede pero así la cantidad fue a saber ¿alguna otra duda? no lo podemos hacer después contra el mismo si tendría que entrenar los dos por separado porque al final dije que iba a ser una parte donde yo volcaba en memoria todo el conocimiento y podía preguntar a toda la gente que quiera dije que lo iba a hacer no sé si soy clara todavía no está dicho si alguien tenía más mecanotadas si si el el default dic o sea lo estoy usando para guardarme si las utilidades no lo hicimos así ya te digo está pensado como para herramienta de mensaje habría que ver qué pasa o sea si vos decís tengo que jugar al ajedrez por ejemplo tendría que buscar otra forma de implementarlo por ahí la tabla bidimensional de Nupy sería más óptimo que usar defaulting o sea de defaulting justamente porque era algo que daba bastante rápido no digo más al sentido de otra función directamente no de otra situación porque el grupo para hacer el balance es porque el estado es un grupo para la transición que se comparta igual tenés el next reward es un método que vos resumen tu problema en el que es una insulción que recibe un estado y cuál es la recompensa para el estado entonces si el problema tiene alguna forma de traer una función en vez de tener ese estado que va a ser a eso te referías a eso te referías a la función en la cuba realmente ah la cuba pero si no si no 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 probamos solamente con el folding para guardar esa cuba eh hay implementaciones para jugar para cada más por ejemplo que que funcionan bien digamos si son un montón de estados no es el montón de ti no sé cómo lo habrán implementado yo sé que sí funcionaba el problema de la cuba es que no te termina quedando otra o sea lo que se puede llegar a terminar haciendo es decir bueno si yo tengo estados que de alguna manera se podrían parecer a otros estados tratar de generalizar eso es algo bastante común que tendría ser como lo que hacía hoy Rafa de hacer regresión entre estos dos estados como un estado que está cerca de esos dos como para dar un hecho que sea parecida digamos eso te lo que no sabes nada de ese estado el tema como está implementado acá es el tercer paso a la próxima iteración se va a estar guardando dentro de la ACO porque la idea era esa bueno eso es todo que